¿Cuáles son las mejores prácticas para alguien que es serio a morir? ¿Muerto o serio? Bueno, tú te referiste a esto anoche. Sí. Una vez sucedió. Había un maestro sufi en Basra. ¿Conoces Basra? Basra es el lugar que hoy es famoso por las perlas en Irak o es famoso por los bombardeos. De cualquier manera. Entonces, alguien vino y dijo, por favor, dame una enseñanza. Él se negó. No hay enseñanza. Entonces, empezaron a llegarle más y más personas importantes y dijeron, por favor, danos una enseñanza. Dijo, no hay enseñanza. Ahora, porque se niega a enseñar, se hizo muy famoso. Así que un día, un gran erudito en la zona, que estaba bien versado en todas las escrituras y todo, vino y insistió, tienes que enseñar. Tienes algo que ningún erudito puede tener. Estoy empezando a darme cuenta de eso. Así que tienes que enseñar, no puedes guardarlo para ti mismo. Entonces, el maestro Sufi lo miró y le dijo, no te daré una enseñanza a ti, no porque no estoy dispuesto, porque tú no estás dispuesto. El erudito dijo, ¿qué estás diciendo que no estoy dispuesto? Estoy aquí, te estoy preguntando. Yo soy el que te pregunta. ¿Y tú dices que no estoy dispuesto? No, a la enseñanza que yo doy, no estarás dispuesto. Dijo, ¿qué es la enseñanza? Estás dispuesto. Cualquier cosa estoy dispuesto. Entonces, el maestro se fue adentro, trajo un pedazo de tela de aspecto sucio y se lo dio y le dijo, usa esto como tu taparrabos, te quitas todas tus túnicas y ropa bonita, usa esto como tu taparrabos. El erudito miró a esta pieza de tela sucia, dijo, ¿qué esto? No solo esto. Después, te daré una lata vacía con una cuerda, ponla alrededor de tu cuello y te daré unos dulces menta. Tú vas por la calle, al mercado, todos los jóvenes te mirarán, se burlarán de ti y te arrojarán piedra. Quien quiera que te arroje una piedra, sacas un caramelo de menta, le sonríes y le das un caramelo de menta. El erudito dijo, esto es ridículo, ¿qué me sucederá en esta ciudad si hago algo tan ridículo? Ves, te lo dije, no estás dispuesto a la enseñanza. Porque la pregunta es solo esta, ¿quieres una enseñanza que te guste o quieres algo que te transforme? Esa es la pregunta. Así que ahora estás haciendo esta pregunta, soy mortalmente serio. Así que lo primero y más importante es, debes hacerte no serio lo que no es posible. Así que la única forma de no ser serio es ser ridículo. ¿Sabes? ¿Puedes hacer eso? ¿Puedes levantarte y hacer un baile ahora mismo? ¡Hazlo! No, debes hacerlo de la manera india. El baile indio. No, no, debes hacer el baile indio. Así que ya ves que te estás volviendo un poco no serio ahora. No mortalmente al menos. Todavía serio no muerto. Así que, solo afloja tu vida un poco. Ríete un poco más. Involúcrate con las personas que te rodean. Haz cosas que crees que no son tan importantes. No hagas cosas que son muy importantes. Haz cosas simples. Es muy importante que hagas cosas simples. Cosas muy importantes estás haciendo en tu vida. Te volverás mortalmente serio. ¿Conoces a Bertrand Russell, un hombre inglés? Bertrand Russell dijo, Si estás empezando a pensar que lo que estás haciendo es muy importante, tienes que tomarte unas vacaciones. vacaciones. Así que vacaciones no significa venir a la India. Las vacaciones son todos los días. En esas 24 horas debes tomarte unas vacaciones de tu seriedad. De ti mismo la seriedad ha llegado esencialmente porque te sientes importante. Te consideras una persona importante. Quiero que veas que eres como una partícula de polvo en esta existencia. Mañana por la mañana si te desapareces. De seguro en la India nadie te extrañará. Incluso allá abajo no se molestarán mucho, ya sabes. Un puñado de personas también se olvidarán lo suficientemente pronto. ¿No es así? ¡Uf! La naturaleza hace ¡Uf! Te ha sido. Y nada pasará en este mundo. Todo va a pasar maravillosamente bien, incluso si no estás allí. Todo ser humano debería ser consciente de esto en cada momento de su vida. No importa lo que diga todo el mundo sobre ti. No importa qué significativo sea el trabajo que estás haciendo. Debes entender que mañana por la mañana el mundo seguirá bien sin ti. Quienquiera que seas, ¿no es así? Si constantemente te recuerdas esto, no tendrás razón para estar serio. Definitivamente no muerto. Y no estés muerto ahora. El momento vendrá. Es el momento de estar vivo. El momento vendrá. 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 Gracias.